Escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo No es goya, un pan, el conductor El sin dinero y la maldita corrupción Escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo No es goya, un pan, el conductor ¡El sin dinero y la maldita corrupción! ¡El sin dinero y la maldita corrupción! Y fuera la política de concesiones ferroviarias, que bueno, con esta terrible tragedia, dejó descubierto el fracaso de esta política. Que tiene claro responsable el Estado Nacional a través de la Secretaría de Transporte, burocracia sindical, que tiene funcionarios en la Secretaría, y bueno, y los concesionarios que vaciaron y destruyeron el ferrocarril. O sea, de ahí surge claramente lo responsable. Sí, nosotros ya veníamos denunciando toda la crisis y toda la desidia de la empresa. En el 2008, no solo por las denuncias nuestras, sino por varias de las investigaciones, la Auditoría General de la Nación dio un informe diciendo que era totalmente ineficaz TVA para seguir prestando el servicio. Y sin embargo, en el 2011, Cristina Kirchner cortó las cintas por el doble piso en Mercedes, junto a Ciriliano, y diciendo cínicamente de que TVA era la única empresa ferroviaria que hacía inversiones. En general, toda la posición del gobierno está totalmente fuera del alcance de lo que espera la población para que dé explicaciones de esta situación, que se empieza a ver con este accidente, masivamente, pero que todos los compañeros de los distintos movimientos ferroviarios, los trabajadores ferroviarios, como el Pollo Sobrero, con las distintas listas, a partir de lo que pasó con Mariano Ferreira, se empieza a ver, pero verdaderamente es histórico el saqueo que viene dándose con las privatizaciones, y la continuidad de este gobierno. ¿Qué puede defender? ¿Cuál puede ser la posición de Cristina si es socia de los cirilianos? En primer lugar, en luz de la responsabilidad que tiene no solo la Secretaría de Transporte, sino el Poder Ejecutivo Nacional, y pareciera que le da la espalda a los familiares de las víctimas, justifica todo lo actuado por TVA y por la Secretaría de Transporte, así que en una palabra deplorable. Bueno, las inversiones fueron los subsidios que nunca llegaron a los pasajeros, nunca llegaron al perrocarril. Basta con ver el estado del Sarmiento, y no solo del Sarmiento, del Mitre, de las distintas líneas. Basta ver la inversión que se hizo de 3.500 millones de pesos, con material obsoleto de Portugal, España y China, que está tirado en distintos lugares de Gran Buenos Aires, en las playas ferroviarias. La medida que debería tomar el gobierno es la reestatización, con control de los usuarios y de los trabajadores, recuperar un servicio de transporte público para los trabajadores y el pueblo argentino, que somos los que generamos la riqueza, y debería hacerlo con financiamiento de los grandes grupos económicos que sean enriquecidos. Que tiene que volver, no solamente, no solamente a ser reestatizado, y tiene que estar bajo la conducción de los trabajadores, sino que tiene que tener una política y un proyecto de recuperar todo el sistema ferroviario a lo largo y a lo ancho del país, en el contexto de un nuevo programa de país. Porque este programa es de saqueo y entrega. Y creemos que no alcanza con la intervención la medida que tomó el gobierno. O sea, TVA no puede gestionar ni un solo tren en la Argentina, porque esta es la tragedia más grande que tuvimos. Pero ha habido un sinfín de accidentes, de desarrilamiento, a causa de la desidia de este grupo empresario, con la complicidad que te señalaba antes. Y también venimos a decir que hay una salida, la nacionalización de los trenes con control de los obreros, de los usuarios, y un proyecto integral, ¿no?, para reconstruir el sistema ferroviario en la Argentina. Porque esto está agotado. Queremos que los trenes surquen de nuevo de punta a punta al país, pero para eso hay que sacárselo a los Urquía, sacárselo a los Techín, a Cargill, a los Macri, inclusive al contubernio de las empresas con los sindicalistas, como la Unión Ferroviaria y la Fraternidad con los empresarios que tienen el Belgrano Carga. Todos esos ferrocarriles tienen que ser de nuevo puestos al servicio del pueblo.